Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, al canal de Basketball Emotion y como estáis viendo, hoy hemos traído una zapatilla muy especial que yo tenía muchas ganas de probar y es que traemos el Performance Test ¿de qué zapatilla? De la 361 ¡Qué buena pinta, ¿no? A mí, base a simple vista, cuando la vi dije tengo curiosidad por probarla, además tú probaste creo que la anterior, ¿no? Eso es ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido esta? Pues mira, estéticamente me parece una zapatilla súper bonita, me ha encantado estéticamente Es preciosa, además todos los colorways que tiene, cada uno tiene su toque y es bastante chulo Yéndonos al upper de la capa, no es una zapatilla mullidita, ¿vale? como pueden ser otras, pero no es incómoda No mucho, pero se ve un poco rígida y de hecho cuando la pones sí que se siente esa rigidez Pero luego a medida que vas entrenando con ella, esa rigidez como que va desapareciendo, yo creo porque te haces a ella Eso es, da de sí un poquito y encima te haces a ella Te voy a dar una curiosidad, ¿vale? Venga Está tejida con una técnica especial que se llama jianzong, que es para que te dé un mayor ajuste y que no pierda transpirabilidad la zapatilla De hecho, yo lo he notado, es bastante transpirable en exterior y en interior, ¿sabes? Ahora no hace mucho calor, pero bueno, está bochornoso el día Así que a mí me ha parecido bastante guay esa parte Luego, los arrastres, esta zapatilla es buena para ti, si arrastras mucho, esta es tu zapa Porque sí que tiene bastante durabilidad, que no se ve mucho, que parece que es finita la capa, pero es que debajo de esta capa tiene como... Otro refuerzo Exacto, entonces hace que a lo mejor esta se te va, pero es lo único que va a pasar Tiene este termosellado, luego tiene una capa de tejido y luego debajo tiene como otro termosellado Exacto, entonces tiene bastante refuerzo en esa parte Yendo a los cordones, hay un punto que a mí no me ha gustado y es que vienen del revés Del revés, os voy a explicar por qué Porque a mí me gusta que estén de abajo hacia arriba y es que vienen de arriba hacia abajo Pero bueno, eso es solución rápida, los cambias y ya está Claro, eso es, pero tienes que cambiarlos porque si te gusta atarte un poquito más los cordones, como en mi caso, he tenido que cambiarlos Luego la lengüeta es bastante fina, excepto la parte de aquí que bueno, yo no la veo ni fu ni fa, ¿sabes? Es una lengüeta que va hasta el antepié y sin más, una lengüeta tradicional Tecnología que lleva en la entresuela, tienen una espuma que se llama Energy X, que amortigua bastante Yo lo he notado muy, 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 muy llidito Exacto, para esos saltos Y me ha gustado bastante, o sea, es de conocer que muy bien la espuma de 361 Sí, a mí la verdad que también la he sentido bastante, lo que te digo, en esos saltos Al caer, en la caída, lo he notado Y lleva una placa de torsión de fibra de carbono Que como es una espuma muy blandita, que ha amortiguado bastante Como tiene mucha multiplicación, han metido esa fibra de carbono para dar esa reactividad Y que no nos hundamos en el suelo Y tiene bastante, de hecho tiene bastante, no lo podéis ver en cámara Pero sí que tiene en varios sitios diferentes Tiene sobre todo aquí, en la parte media de la suela y en la parte delantera Luego, algo importante para la estabilidad Este refuerzo que han puesto aquí, vale, en el lado A mí me ha parecido súper útil para la estabilidad de cambios de ritmo hacia laterales Yo solo puedo decir que lo he notado Lo he notado y me ha gustado bastante Y vamos a la suela ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho nada más? Me agarra demasiado, me has dicho A mí me ha encantado, a mí que me agarre mucho la zapa tampoco me... En interior es una pasada, el agarre me ha encantado Me ha recordado un poco al flow No tanto, pero me ha recordado un poco Pero te ha recordado porque agarra Demasiado Vale, no porque se desgasta No, 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 digo que me ha recordado por eso, por el agarre que tiene Vale, no, chicalo No por el desgaste ¿La plantilla la has podido quitar? Perfectamente He podido quitarla, he podido volver a meter la mía O sea que ningún problema Plantilla, perfecto El ajuste de la zapa Que se nos olvidaba ¿Te ha ido bien tu talla? A nosotros, bueno, a mí me han mandado un poquito más grande A mí también Y me venía un poquito más grande de lo normal O sea que me imagino que mi talla normal y... perfecta A mí igual, me ha venido media talla más Entonces yo creo que un 42 me iría al dedillo 47 para mí ¿Sabéis? ¿A quién se la recomiendas? Pues, sinceramente Muy versátil Una zapatilla bastante versátil Exteriores, interiores Todo tipo de jugador Es que al final cuando mezclas una buena amortiguación Con fibra de carbono en la entresuela Y luego que tenga un buen soporte Que es el caso de estas zapatillas Son zapatillas muy versátiles que las puede utilizar cualquier persona Pasa lo mismo con las Lebron 21, ¿no? ¿Qué pasó? Las Lebron 20 Y con las Jimmy Butler Que dan zapatillas que eso Como metía la fibra de carbono ahí Exacto Y bastante amortiguación La zapatilla es que puede llevar cualquier tipo de jugadora Exacto, así que yo Se la recomendaría a cualquier tipo de jugadora Cualquier tipo Así que nada Ahora sí Nos despedimos de vosotros No olvidéis de suscribiros Dadle a like Dadle a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias.